El sobrepeso y la obesidad son los principales padecimientos que ocasionan diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por tal razón es importante acudir por lo menos una vez al año a las unidades médicas de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud del Estado para identificar factores que predispongan la presencia de estas enfermedades. El responsable de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y Diabetes en Tlaxcala, Enrique Romero Guzmán, dijo que es a través de un tamiz como se determina el diagnóstico. En los centros de salud aplican un cuestionario que se llama factores de riesgo, en los cuales hacen detección de la presión arterial, de la diabetes, los niveles de glucosa y aparte del peso en general. Y ahí calculamos en base a dos características. Uno que es a base del índice de masa corporal. Mediante una escala se orienta a la población sobre cuál es el peso adecuado tanto para mujeres como para hombres. Es decir, las mujeres deben multiplicar 21.2 por su talla al cuadrado y en los hombres 23 por su talla al cuadrado. Y el resultado es el peso correcto el cual deben mantener. Además, con esta estrategia se realizan actividades para promover estilos de vida saludable. En donde se reúnen a grupos de gente para que tengan algún problema crónico, ya sea diabetes, hipertensión o combinaciones de estas, además de sobrepeso y obesidad. También se pueden integrar personas que estén normales, aunque no tengan diabetes, no tengan hipertensión o no tengan preobesidad u obesidad. Se pueden estar integrando y se realizan actividades. Ahí acuden nutriólogos y activadores físicos para modificar estos estilos de vida. El responsable de la Estrategia Nacional señaló que dentro de lo importante es disminuir el consumo de azúcares y grasas, pero aumentar la actividad física. Debe de iniciar en tres periodos el mismo día de 10 minutos la actividad física para que pueda estar bien. En general se recomienda que se haga actividad física 150 minutos a la semana para mantenerse en el peso adecuado. Para disminuir el peso se recomiendan 225 minutos a la semana para poder empezar a bajar de peso. Para mayor información sobre cómo adoptar estilos de vida saludable para prevenir sobrepeso u obesidad, marque al 012464621060. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.